¿Qué consiste el juego? Vamos a dividir el grupo en dos. Pasillo del infierno, suena... Suena a muerte. Eso lo hemos hecho muchas veces, está divertido. Vale, un equipo va a estar fuera en los laterales del campo y el otro va a estar dentro, que va a empezar justo la línea de baloncesto de fondo, ¿vale? ¿Y en qué consiste el juego? El equipo de dentro tiene que pasar el mayor número de veces por el pasillo en dos minutos. Importante, para que no os confundáis, y os digo ya al principio, para que no os confundáis. Es hasta mitad del campo, donde está el marcador, ¿vale? Justo llegáis al marcador, os va a ver Dani y ya soñáis un punto. Habéis llegado, un punto. Y pasáis por debajo de la palla y volvéis al principio. Así, dos minutos. Pero, ¿qué pasa? No os vais a estar corriendo solo. Vais a estar los de fuera lanzando balones. Y los de dentro esquivándolos. ¿Entendéis? Vale. ¿Cuál es el objetivo de consecución? Pues, llegar al pasillo. Cuando llegas al final del pasillo, un punto. Y el meta, ¿cómo ganamos el juego? Ganamos consiguiendo el mayor número de puntos. Vale. Importante aspecto clave. Solo se pueden lanzar los balones detrás de las picas, ¿vale? Detrás de las picas y encima de la cinta de balizamiento. No vale por debajo, ¿vale? Por arriba y detrás. Si se queda un balón en medio, podéis... Porfa, escuchadme. Que luego habrá conclusión. Si se quedan balones en medio, podéis salir a por ellos, pero no podéis lanzar. Hasta que no vayas detrás de las picas y no podéis volver a lanzar, ¿vale? Importante. ¿Qué pasa si te da un balón? No vuelve al principio, sino que se queda en el sitio, haces 10 sentadillas. Y cuando haces 10 sentadillas, puedes seguir. ¿Bien? Vale. Eso, y luego si llegas al final, no te quedes parado. Llegas al final, te pasas por debajo de la pica y vuelves al principio. Así, dos minutos. Y por último, va a haber tres fases. Fase de velocidad, que ya explicaré dentro de las fases cuáles son las variantes. Después fase de habilidad, que es la segunda parte del campo, que es justo la otra mitad. Y la última es estrategia, ¿vale? Ya lo vamos a explicar en el sitio, ¿vale? Vale. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. El uno fuera y el dos dentro. ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Vamos, venga! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vale, luchamos! ¡Vale, luchamos! ¡Vale, luchamos! ¡Gracias! 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 ¡Guilas! ¡Gracias! ¡Chico! ¡Alguien ha tirado un chico! ¡Oye! A partir de la linea que hay campo ... Imagínate ahí los valores, los servidos, ¿vale? Hasta aquí, hasta allí. Oye, ¿qué otra cosa? Si optamos, no se iría adelante y hacer la sentadilla aquí. Porque donde te da un punto en el sitio, te para y ella hace la sentadilla. ¿Qué pasa? Vamos a salir afuera, ¿vale? ¡Paparado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora igual, pero le falta vale! ¡Esperamos que nos bajan el otro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Preparados! ¡Pegada! ¡Listo! ¡Venado! ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No quita! ¡Se viajó! ¡Se viajó un poque! ¡La ن visuals! ¡Se viajó un poque! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Sí, pero es que me iba a demandar la pelota. Dí que sí, Irene, recójala. No, ahora es muy difícil. ¡Vamos, Rápido! ¿Estás fijado en la cara o no? He tomado tiempo para decirlo. ¡Sí! ¡Vamos, Rápido! ¡Vamos, Rápido! ¡Nichas! ¡No, Rápido! ¡No, Rápido! ¡No, Rápido! ¡No, Rápido! ¡No! ¡Vamos, Rápido! ¡No! ¡No! ¡No, Rápido! ¡No, Rápido! ¡Gracias! ¡No, Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Sinco! ¡Vamos! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Ahí está! No sé cuántas que te lo tiras alối. ¡Ahí peligro! ¡Ahí! ¡Aquí peligro, eh! ¡Ahí cambiado la Shoutout! Encuentr Dave Lightfoot ¡Éh! ¡*** ¡Joder! Esа! ¡Para ir! ¡Inclusión! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escuchamos en el real kick! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Listo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Listo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lucía! ¡Dejadlo al revés! ¡Al revés no se cae la gente! ¡Así! ¡Así es fino! ¡Así es más seguro! ¡Así es más seguro! ¡Sí! ¡Pero ya ha sido fino! ¡Es fino, pero no se mueve! ¡Lo prueban! Si va mal, pues... ¿Qué vamos a hacer? ¡Se cambia! ¡Diago! ¡Es más seguro! ¡Es más difícil, pero más seguro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!